A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Hola niños y niñas, bienvenido a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Ana Lister García y en esta oportunidad desarrollaré el tema, los elementos de la comunicación, del área de Comunicación y Lenguaje 1. Si en casa hay alguna persona con la discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, como la atención y la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa. Muy bien, yo lo haré ahorita con el gel antibacterial que tenemos acá. Y va para comenzar nuestra clase. Muy bien, muy bien. Iniciaremos con una corta historia. Aquí tenemos a Luis. La historia inicia con un niño llamado Luis. Luis buscaba su pelota, buscaba su pelota. Y la estaba buscando porque él quería jugar. Buscaba debajo de la cama, buscaba en su bote de juguetes, pero no la encontraba. Entonces decidió ir donde se encontraba su hermana Sofía. Fue donde estaba su hermana Sofía. Aquí encontró a su hermana Sofía. Ya teniéndole enfrente, Sofía, tu pelota, por favor. Y vamos a colocar lo que él le pidió a Sofía. Muy bien. Entonces, ven ahí que utilizó una palabra mágica. ¿Cuál es esa palabra mágica? Correcto. Por favor. ¿Qué creen? ¿Qué le pudo responder Sofía? A ver. ¿Qué le respondió? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? O puede ser que le dijo que no. ¿Verdad? No, no quiso prestar sus cosas. Pero ahí lo vamos a dejar. A ver, ¿qué le dijo Sofía? Con esta corta historia vamos entonces a identificar lo que son los elementos de la comunicación. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Hay que ayude papá y mamá. Que ayude. O el hermano mayor. O un tío. Muy bien. Es el proceso de intercambio de... Entre sí. O sea, cuando estamos conversando, hablando. Muy bien. Y en la comunicación, los elementos juegan un papel muy importante. Debemos de saber la función que tiene cada uno de ellos. Y entre ellos tenemos lo que es el emisor. Perfecto. Lo que es el emisor. Y dice que el emisor es el que transmite la información o el mensaje. Entonces, si el emisor es el que transmite la información o el mensaje, en esta historia que les narré, ¿quién será el emisor? A ver, Luis o Sofía, ¿quién será? ¿Quién es el que está transmitiendo la información? Muy bien. Felicitaciones. Luis. Luis es el que está transmitiendo la información o el mensaje. Tenemos otro elemento también que es muy importante saber su función y es el receptor. El receptor es el que recibe la información o el mensaje que va a interpretar, que es lo que le está diciendo el emisor. Y aquí en nuestra historia, ¿quién creen ustedes que sería el receptor? ¿Quién? Ya sabemos que Luis es el emisor. Entonces, Sofía sería el receptor. Ella está recibiendo el mensaje, lo que le está pidiendo su hermano Luis. Entonces, lo que le está pidiendo su hermano Luis, ¿qué es lo que le está pidiendo? Muy bien. Su pelota, que le preste su pelota, porque él quiere jugar. Entonces, este sería el mensaje, que es el otro elemento que tenemos. Y es la información que se transmite que lo que le está solicitando Luis a Sofía es que le preste la pelota. Aquí tenemos entonces, ya identificamos el mensaje. Pero el mensaje también se transmite por medio de códigos. Y vamos a aprender hoy lo que es un código. Y tenemos que el código son las palabras, signos o señas que empleamos en el mensaje. Si son las palabras, signos o señas que empleamos en el mensaje, aquí en nuestra historia, ¿cuál será el código que está utilizando Luis? Luis, piensen, yo sé que ustedes pueden. ¿Qué código está utilizando? Palabras, signos, señas. Es el idioma, es el idioma. Entonces, tenemos que aquí, es el idioma el que él está utilizando. Por lo tanto, este va a ser el código. Va a ser el código como él está enviando el mensaje. Y tenemos un último elemento. ¿Qué es el canal? Y el canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Muy bien. Aquí en nuestra historia, entonces, ¿qué canal está utilizando Luis? A ver, ¿será que le envió una carta a Sofía? No. ¿Le habló por teléfono? Tampoco. ¿Qué utilizó? ¿Qué canal utilizó él? ¿Cómo la encontró? Cara a cara, está utilizando la voz. Muy bien. La voz sería, entonces, el canal que Luis utilizó. Entonces, se da como pueden darse cuenta, en una historieta o en la vida diaria, nosotros ponemos en práctica la comunicación y debemos de aprender a identificar la función que tiene cada uno de ellos. Ahora, les toca a ustedes, ahí en casa, con la ayuda de un adulto, van a responder y vamos a ejercitar lo aprendido. Bien, el día de hoy yo traigo una imagen, una imagen, y quiero que ustedes observen detenidamente, observen, que pueden ver ahí. Bien, el día de hoy, podemos ver a un guarda forestal que encuentra en la cima de la montaña un rótulo. Y en el rótulo dice, prohibido tirar papeles. Muy bien, así como este guarda forestal, nosotros cuando salimos a pasear o vamos de viaje, encontramos muchos rótulos que nos comunican algo. Así le pasa a este guarda forestal. Ahora vamos entonces a identificar cada uno de sus elementos. Quiero que me ayuden, ahí ustedes, en un cuadernito o en su hoja y con la ayuda de un adulto, empiecen a identificar. Y yo voy a ir colocando cada elemento. Perfecto, el emisor, ¿quién será el emisor acá? ¿Quién será el emisor? ¿Quién está dando el mensaje? Perfecto, felicitaciones. El rótulo es el que está dando el mensaje. Muy bien, ¿y quién lo está recibiendo? O sea, ¿quién lo está leyendo? Correcto. El guarda forestal sería el receptor. Muy bien, ya llevamos dos elementos identificados. Se dan cuenta que son inteligentes y ustedes pueden. Felicitaciones, chicos. El mensaje. Aquí vemos que el rótulo, ¿qué es lo que dice? Prohibido tirar papeles. Entonces, ese sería el mensaje. Muy bien, prohibido tirar papeles. Bueno, aquí ya no me escupo. Y el código, ¿cómo está este mensaje escrito? Correcto. Letras por medio de letras. Entonces, mi código sería letras. Porque él está leyendo, el guarda forestal lo está leyendo. Y por último, tenemos el canal. ¿Qué canal está utilizando para comunicarle al guarda? Muy bien, el rótulo sería el canal. Se dan cuenta que es fácil identificar la función de cada elemento. Y nosotros, en nuestra vida diaria, estamos practicando la comunicación. Nos comunicamos con palabras, con nuestro idioma. Cuando vamos a algún parque, miramos símbolos, señales. En el tráfico, señales de tránsito. En fin, en todas partes hay comunicación. La forma de cómo identificar es poniendo mucha atención, analizando y luego ya respondiendo de cómo encontramos e identificando. Para que ustedes sigan repasando en casa, pueden utilizar tiras cómicas. Recorten del periódico tiras cómicas y analicen la función de cada elemento. Es fácil, yo sé que ustedes pueden, y es entretenido. Leemos, luego analizamos y luego identificamos cada elemento. ¿Verdad? Papá y mamá, ahora que tienen más tiempo, pues pueden ayudarles y ellos van a aprender juntamente con ustedes para que les ayuden. Y esto es como refuerzo para cuando lleguemos a nuestras aulas, ustedes puedan respondernos, ¿verdad? Ya con el tema que vimos el día de hoy. Gracias, chicos, chicas, por estar en este programa. Aprendo en casa. Y no olvides siempre de lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Protege a tu familia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Te bendiga. Te lo agradecemos.